Autoridades del Hospital Regional de Occidente y la Ciudad de Santa Rosa de Copán aseguran estar listos para atender a los pacientes que semana a semana llegan por casos de dengue. Lo alarmante es que en los últimos días han incrementado los casos y están llegando entre 15 y 16 pacientes diarios referidos de los centros de salud ante la emergencia de dengue. Gracias a Dios estamos bien y preparados para atender a los pacientes en un punto, digamos, medio. Y lo digo así, Santiago, porque en un inicio de esta emergencia nuestro mayor caudal de pacientes era de Santa Bárbara. Naranjito Santa Bárbara teníamos casi en un 70-80% de los pacientes ingresados por dengue eran del Naranjito Santa Bárbara o del área de Macuelizo, Santa Bárbara, que por situaciones de vecindad y porque se sienten bien tratados en nuestro hospital, acuden a nuestro hospital. Pero en los últimos días la tendencia ya cambió y ya tenemos problemas con gente del Paraíso Copán, Santa Rita, Florida, la entrada Copán y San Juan de Opoa. Entonces ya la proporción se estaba casi en un 60-40 o 50%. Entonces eso nos preocupa porque actualmente manejamos una estadía de unos 15-16 pacientes diarios ingresados por dengue. Más los que llegan y que no tienen signos de alarma y que se manejan en nivel primario, pero estamos manejando alrededor de 8 a 10 niños permanentemente hospitalizados y entre 5 y 6 adultos. Y ya la proporción ya cambió. Quiere decir que ya el departamento se va a ver afectado directamente con su población. Bien, a este ritmo al que vamos, el Hospital del Occidente podría abrir su propia sala de dengue. A eso vamos. Estamos preparando un intensivo para los pacientes más delicados de dengue porque San Pedro Sula ya está colapsado, Santa Bárbara está colapsado, según comentarios de sus mismos directores que tuvimos una reunión la semana pasada. Entonces vamos a preparar el Hospital del Occidente para tratar casos delicados de dengue y esperamos que no sea necesario abrir varias salas solo para dengue porque esto implicaría que tenemos que apuntalar mucho, mucho más el nivel primario para prevención. El Hospital del Occidente en la ciudad de Santa Rosa de Copán, el tercero más grande del país en atención, está analizando crear una sala especial para pacientes que ingresan por dengue por la enorme cantidad de ciudadanos de la Empira, Copán, Ocotepec y Santa Bárbara que están llegando. Cabe destacar que este desde hace varios años se ha convertido en un hospital de referencia y con la emergencia por dengue día a día está recibiendo grandes cantidades de pacientes por esta enfermedad. De continuar las estadísticas en ascenso podría volverse insuficiente. Desde el departamento de Copán con imágenes de Eric Cruz, yo soy Santiago López para Hablecomabla, el referente de las noticias en Honduras.